de casualidad se cortó la grabación porque se apagó mi tablet ves chica se cortó el camino hasta la ya estábamos grabando antes pero nos dimos cuenta de que si no estaba grabando empezamos aquí era un parkour de siempre creo así que es la parte 2 ya así que es la parte 2 porque estoy regresando por qué estoy volando soy soy batman oye quién es esta tipa ahora porque me dice ahora me toca a mí no lo hagas al bebé si no eres un noop si no eres un noop por acá uy que si me cayó pero con el que muere le da uy tú no se sabe x pero con chiquis me lo conseguimos un logro yo estoy bien que me muero entonces es así te toco a mi bebé yo no es mejor te moriste que esa que esa que si que si mira estas son cosas raras un logro otra vez ay que se me cayó hoy presentamos el show de los subí el volumen pero que bien que no apague que si a la vela 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 que estamos jugando o mira no me no me porque yo no es mejor si yo no o un logro es de guardian of the galaxy si ya no he visto guardian of the galaxy yo no comentario dirección yo nunca he visto esta película no quiero sabias que en un día en natural disaster subital se me salio el pelo si entornado ah si a mi también un día conmigo en mi cuenta de luciano xd45 recuerden darle follow y tambien esta cuenta que no viste cuando se me salio el pelo entornado mira esta cuenta se llama goncel pro mil es bueno no que nombre tan raro y es ah laj que paso laj que paso perdon por el laj ah oh my gosh sorry por el laj que es ah laj que es eso se lo pone a aceptar nada he comprado algo de casualidad bueno en verano compre pero me dio porque soy oh emblema contendo nos esta dando cada vez logro que llevamos a 25 logro y y 30 logro 35 logro cuando este en cuando este en 3% la bateria ya me lo ya me lo ya hay que cortar porque esta en 8 o 7 no se con ah 7 adivine soy el adivine